La ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos a ver primero cómo cuadramos en el estribillo los acordes y también en esta parte sobre todo al principio del estribillo hace la menor y lo que va haciendo en el bajo es como subir desde la hasta re ¿Vale? Hace A, B, Do, Do sostenido y re porque al final vamos de la menor a re menor por tanto hace la menor, la menor pero con el bajo en el sí luego el bajo, el Do Do sostenido y para terminar en re menor ¿Vale? Que esta vez en vez de tocarlo aquí, vamos a tocarlo aquí ¿Vale? Que es simplemente cejilla hasta la quinta cuerda en el quinto traste el dedo dos segunda cuerda, sexto traste y el dedo tres y cuatro en el séptimo traste dedo tres cuarta cuerda y el dedo cuatro en la tercera pulgares de la quinta cuerda hacia abajo re menor ¿Vale? Veis que suena similar a la posición antes que hemos tocado de re menor entonces vamos a ver cómo lo haríamos sol mayor mi mayor la menor el hace fa mi y la menor ese sería un poco el estribillo como el segundo bloque entonces esta canción tiene bloque uno y bloque dos bloque uno sencillito y el bloque dos pues ya es la parte del estribillo pero son esos dos bloques que se repiten un par de veces y ya tenéis la canción completa entonces nada vamos a continuar ahora cogeríamos igual que el verso al principio cogemos con la menor pre menor mi mayor y termina la mayor la menor pre menor mi mayor y la menor y vuelvo a repetir pre menor mi mayor y vuelvo a hacer al estribillo fa mayor si y mayor y la menor y volveré a repetir entonces eso ya os digo es toda la canción bloque uno y bloque dos los acordes en el bloque uno y los acordes en el bloque dos vamos a ir ahora un poco a la parte rítmica vamos a ver qué podemos hacer desde el comienzo en cada una de las partes entonces como siempre al principio puedes hacer el picado entonces lo que hacemos es simplemente cogemos la menor y picamos bajo y luego índice medio a la vez meto en el bajo notas de adorno entre el la y el re hago la si do re do mi vale podéis meter de un bajo a otro de la re pues la si do re de re a mi re do mi por ejemplo y así vale notas que pertenezcan a la menor y a la escala de la menor vale para que suene más o menos bien y nada la repetimos otra vez lo mismo en la menor entonces ahí si queréis podéis meter un poco de ritmo ¿cómo? con el anular dais un golpe en la caja de la guitarra y luego con el índice de la mano derecha pues dais hacéis golpe la guitarra por ejemplo golpe golpe abajo arriba golpe abajo es golpe la guitarra golpe abajo golpe abajo abajo ahora al final solo estáis cogiendo el anular para dar un golpe a la caja y el índice simplemente lo subís lo bajáis golpe con el anular y lo volvéis a bajar entonces sería golpe arriba abajo golpe abajo por ejemplo también en vez de hacer eso podéis hacer lo mismo que es golpe abajo arriba golpe abajo todo esto ya os digo en lo de abajo arriba siempre con el índice ¿vale? así entonces hacéis golpe y solo vais cambiando la corda a la mano izquierda entonces hacemos golpe abajo arriba golpe abajo y ya está golpe siempre con el anular en la caja de la guitarra para que suene y el índice para abajo para arriba golpe y para abajo entonces vamos a ver un poquito antes a ver cómo sonaría eso es un ritmo que vamos a utilizar ahora y luego para el estribillo también ¿vale? que funciona bien entonces ya os digo es muy sencillo el primero golpe y luego abajo arriba golpe abajo y se repite siempre igual ¿vale? entonces es un ritmo sencillito y que pega bastante bien con la el ritmo de la canción entonces ahora vamos con la parte que hacemos entonces esta parte como he dicho antes es simplemente la menor y en el bajo vamos a ir haciendo primero tocamos la menor luego si en la quinta cuerda segundo traste do en el tercer traste en la quinta cuerda también do sostenido cuarto traste quinta cuerda y terminamos con el re menor tocándolo aquí ¿vale? con la cejilla en el quinto traste entonces hacemos la menor si do do y luego ya enganchamos con sol mayor haciendo el ritmo y do mayor bajo mayor si queréis hacer eso simplemente anular medio índice anular medio índice anular primera cuerda medio segunda cuerda índice tercera cuerda y termina la menor entonces es eso básicamente el ritmo ya sabéis es un toque toque abajo arriba toque abajo ya está y así sucesivamente y vais cambiando acordes y terminamos el la menor entonces vamos a ir viendo y lo vamos a tocar la canción entera para que veáis cómo se podría hacer una opción de muchas una cosa que también podéis hacer para ayudar a la hora de picar es con el dedo 4 de la mano izquierda tapar las cuerdas para hacer el picado vale si os dais cuenta si no lo tapo suena y si tapo lo puedo digamos parar para que dejen de sonar ese picado ese con la mano derecha pero también puedo ayudar a la mano izquierda es otra opción entonces seguimos la menor y ahora hacemos la menor con si con do dos o tres o dos y el ritmo eres mía tu sería si no te tengo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!